Fume Con el alma la cría y un negro día la abandoné Voy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juro que era buena, y no la quise escuchar, de nada vale el guafiar, cuando es onda la metida. Pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar, y ahora compadre arrepentido, quiero olvidarla y no la olvido, y hasta parece que ya se empece, entre las nubes de humo azul, hume compadre, hume y soñemos, quiero olvidar mi gratitud, al ver hoy que como el humo se desvanece la juventud. Voy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juro que era buena, y no la quise escuchar, de nada vale el guafiar, cuando es onda la metida, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar.